Mateo capítulo 5 vamos a leer los versículos 43 al 48. Dice así la palabra de Dios, Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hemos llegado, hermanos, al último ejemplo que usa el Señor Jesucristo en este capítulo para ilustrar la deficiencia de los escribas y fariseos, no sólo en su interpretación de las Escrituras Antiguo-Testamentarias, sino también en la deficiencia que tenían en las normas de justicia por las cuales ellos regían sus vidas. Debo recordar que todas las enseñanzas contenidas en este capítulo, sobre todo a partir del versículo veintiuno, tienen como objetivo expandir la declaración del Señor en los versículos diecisiete al veinte acerca de su relación con las Escrituras del Antiguo Testamento, así como su relación con los escribas y fariseos. El Señor Jesucristo previó que las palabras introductorias del Sermón del Monte levantarían muchas interrogantes en su auditorio, ya que el Señor no predicaba como lo hacían los escribas y fariseos. Estos hombres representaban para el pueblo de Israel la esencia misma de la piedad. Supuestamente nadie conocía mejor las Escrituras del Antiguo Testamento que un fariseo, y supuestamente nadie se esforzaba más por obedecer sus enseñanzas que un fariseo. Pero Cristo no pertenecía a ninguno de los dos grupos. Más bien parecía empeñarse en demostrar cuánto difería de ellos. Es lógico suponer que el pueblo se estaría preguntaba algunas cosas. ¿Vino Cristo a fundar un nuevo grupo, una nueva secta religiosa distinta a la de los escribas y los fariseos? ¿Qué relación tienen sus enseñanzas con las del Antiguo Testamento? ¿Vino Cristo a establecer un nuevo camino de salvación? El Señor responde esas interrogantes en los versículos 17 al 20. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como hemos visto ya, dos cosas se establecen en estos cuatro versículos. En primer lugar, que las enseñanzas del Señor estaban en perfecto acuerdo con las del Antiguo Testamento. Cristo no vino a desechar a Moisés y a los profetas. Dice Él, no penséis que he venido a abrogar las Escrituras, he venido más bien a cumplirlas. Pero en segundo lugar, el Señor también dejó claramente establecido que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Os digo, dice el versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor, no excediera a la de los escribas y fariseos, ni siquiera entraréis en el reino de los cielos. Vosotros pensáis, dice Cristo, que estos hombres interpretan correctamente el Antiguo Testamento, y que son un modelo perfecto de obediencia, pero no es así. La justicia del más pequeño ciudadano de mi reino excede en mucho la justicia de los escribas y fariseos. En otras palabras, la obediencia de estos hombres es deficiente, lo mismo que su interpretación de las Escrituras. Es esa declaración, hermanos y amigos, la que Cristo expande ahora desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 5. Y el Señor toma seis ejemplos de la ley mosaica, y en una forma llana y sencilla ilustra a su auditorio cuál es la verdadera interpretación de su contenido en contraposición a la interpretación que habían escuchado de boca de los escribas y que veían ejemplificada en la vida de los fariseos. El propósito de estos seis ejemplos era el de explicar en qué sentido la justicia del reino era superior a la justicia de los fariseos. Y hasta ahora hemos considerado cinco de estos ejemplos. En los versículos 21 al 26 el Señor explica el significado y el alcance del sexto mandamiento. No matarás. Los fariseos entendían esto como una prohibición a quitarle la vida a otro. Cristo dice, no, 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 vayamos al espíritu de la ley, vayamos a la raíz del homicidio. El sexto mandamiento no prohíbe únicamente el asesinato, prohíbe también el enojo, prohíbe también la amargura, prohíbe también la ira injustificada. En los versículos 27 al 30 el Señor explica y expande el significado del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. En los versículos 31 al 32 expone el contenido de la ley en lo tocante al problema del divorcio. En los versículos 33 al 37 el problema de la ley en lo tocante a los juramentos y en los versículos 38 al 42 el contenido de la ley en lo referente a la venganza personal. Todo esto lo hemos visto a lo largo de los últimos meses. En la mañana de hoy pasaremos a considerar el sexto y último ejemplo del capítulo, la enseñanza de la ley sobre la forma en que debemos comportarnos con nuestros enemigos. ¿Cuál es el tema de estos versículos que acabamos de leer de esta sección que vamos a estudiar? La enseñanza de la ley en lo tocante a la manera como debemos comportarnos en nuestro trato con nuestros enemigos. Y como ustedes pueden ver, hermanos, en cierto modo esta sección está directamente relacionada con la anterior. En los últimos tres domingos hemos estado considerando la enseñanza del Señor en lo referente al espíritu vengativo. Y si queremos resumir todo lo que vimos en esos domingos anteriores, podemos hacerlo en estas palabras. Si eres cristiano, si tú perteneces al reino de Cristo, si tú dices ser hijo de Dios, sufre el agravio. Sufre el agravio. Si eres cristiano, debes frenar la tendencia natural y pecaminosa del corazón humano a devolver mal por mal. De hecho, debes llegar más lejos, dice Cristo, y hacer el bien al que te ha hecho daño. Hacer el bien al que te ha ofendido. Hermanos, no es de cristianos actuar con indiferencia hacia el que nos quiere. Eso no es de cristianos. Hay personas que tienen tan alto concepto de su propia dignidad que ni siquiera se toman la molestia de prestar atención a los comentarios ofensivos que se hacen contra ellos. Ni siquiera se toman la molestia. Hay otras personas que aman tanto su tranquilidad personal que evaden a toda costa meterse en problemas y en conflictos con los demás. Y las personas dicen, ah, mira qué pacífico es ese hombre. No, ese hombre es un indiferente. Y no es de cristianos ser indiferentes hacia el pecado. No es de eso que Cristo está hablando aquí. El cristiano no puede ser indiferente ante el mal. Esa indiferencia es incompatible con nuestra profesión de fe. Es incompatible. Es incompatible con el ejemplo de nuestro Dios, porque nuestro Dios no es indiferente al pecado de los hombres. Si Dios hubiese sido indiferente al pecado, no hubiese enviado a Su Hijo unigénito a morir en una cruz por nuestros pecados. El Señor está hablando aquí más bien de echar a un lado, esa alta estima que tenemos de nosotros mismos, que nos hace pensar que todo aquel que nos ha hecho daño debe recibir su merecido. Es acerca del yo que Cristo habla aquí, y del lugar que debe ocupar ese yo en nuestra vida si somos cristianos. El creyente ha muerto al yo, ha muerto a sus deseos, a sus propios intereses, a su voluntad, para seguir ahora los deseos de Cristo, los intereses de Cristo, la voluntad de Cristo. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en textos como 2 Corintios 5, 14 y 15, o Gálatas capítulo 2, perdón, versículo 20. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vive yo, vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí. Un espíritu vengativo revela un yo que está muy vivo. El problema de las personas vengativas es que tienen un alto concepto de sí mismas. Tienen un alto concepto de sí mismas. Ellos creen que valen mucho, y por eso se comportan así cuando alguien los ofende, cuando alguien los daña en algún sentido. ¿Qué dice Cristo aquí? Si sois cristianos, no debéis actuar así. Vinisteis a mí pidiendo perdón porque entendisteis que erais pecadores. Hermano, ¿por qué tú fuiste a Cristo pidiendo perdón y buscando la salvación? ¿Por qué tú fuiste a Cristo? Porque entendiste que eras pecador. Porque entendiste que merecías el infierno, y lo que Cristo está diciendo es, ¿por qué se comportan ahora con tanto orgullo? ¿Por qué se creen la gran pieza? ¿Por qué reaccionan como si fueran tan importantes? Eso es una contradicción. Si han aceptado que son pecadores, que merecen el infierno, ¿por qué se ofenden con tanta facilidad? ¿Por qué se les hace tan difícil perdonar? ¿Por qué se les hace tan difícil sufrir el agravio? En la sección que vamos a estudiar hoy, el Señor da un paso más adelante, para decirnos que el cristiano, el verdadero cristiano, no sólo debe estar dispuesto a sufrir el agravio y a suprimir su espíritu vengativo, sino también que debe estar dispuesto a amar a aquel que le ha hecho daño. Amigo, escucha bien, hermano que estás aquí sentado, tú dices que eres cristiano. He aquí la demanda del Señor. No sólo debes suprimir tu espíritu vengativo, no, Cristo espera mucho más de ti. Cristo espera que ames a aquel que te aborrece, que ames sinceramente y de corazón a todo aquel que te hace daño. No basta con que desistamos de devolver mal por mal. Si somos cristianos genuinos, tenemos que llegar más lejos y procurar activamente el bien de aquel que nos ha hecho mal. Así que no debemos ser indiferentes hacia nuestros enemigos. No, eso es de ser paganos, ser indiferente hacia el enemigo. Debemos amarnos. Debemos amarnos. De lo contrario, escuchen bien, porque, hermanos, este texto que vamos a estudiar hoy es de suprema importancia. Fue una verdadera carga durante toda la semana estar expuesto a estos versículos. De lo contrario, si no estamos dispuestos a llegar a donde Cristo quiere que lleguemos, no tenemos derecho a llevar con nosotros el nombre de cristianos. No tenemos ese derecho. Cristo no nos lo ha dado. No tenemos derecho a llevar con nosotros ese título tan sublime, cristianos, seguidores de Cristo. En el sermón de hoy, dividiremos nuestro estudio en dos partes que surgen de manera natural de nuestro pasaje. En primer lugar, veremos la enseñanza distorsionada de los escribas y fariseos en cuanto al trato que debemos dispensar a nuestros enemigos. Y en segundo lugar, veremos las enseñanzas de Jesucristo al respecto. Dos encabezados muy simples que surgen de la misma esencia del pasaje. Vamos entonces a nuestra primera enseñanza de hoy, a nuestro primer encabezado, la enseñanza distorsionada de los escribas y fariseos sobre el trato que debemos dispensar a nuestros enemigos. Y el Señor inicia esta sección con la frase característica que ha usado vez tras vez para introducir las secciones anteriores. Oísteis que fue dicho. He aquí, dice el Señor, las enseñanzas que les han sido impartidas como si en verdad estuviesen contenidas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa enseñanza? Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y aquí vuelve a ser evidente lo que hemos dicho al estudiar este capítulo varias veces, y es el hecho de que el Señor no contrapone sus enseñanzas a las de Moisés. Cristo no tenía problemas con la ley mosaica, sino más bien con la manera en que los escribas y fariseos la interpretaban. Los escribas y fariseos eran expertos adaptando y torciendo la ley para sus propios fines y propósitos. ¿Y por qué digo esto? Porque en ningún lugar de la ley, en ningún lugar del resto del Antiguo Testamento, Dios incitó a los israelitas a odiar a sus enemigos personales. En ninguna parte de la ley dice esto. La primera parte del texto sí estaba en la ley. Amarás a tu prójimo, pero no la segunda. Aborrecerás a tu enemigo. Vamos a Levítico, capítulo 19, por un momento, versículo 18. Ese es el texto de donde los escribas y fariseos derivaban sus fabulosas interpretaciones torcidas. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vamos a ver desde el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. He ahí, hermanos, la enseñanza simple y llana del Antiguo Testamento. ¿Qué requería Dios de su pueblo? Amor al prójimo. Y para que no haya confusión, el Señor cualifica ese amor. Ámalo como tú te amas a ti mismo. Ámalo como a ti mismo. Pregunta, ¿de dónde sacaron entonces los escribas y fariseos sus torcidas enseñanzas? Bueno, en primer lugar, estos hombres limitaron el alcance de la palabra prójimo. Eso fue lo primero que ellos hicieron para poder adaptar la ley. Limitaron el alcance de la palabra prójimo. Recuerden que los escribas y fariseos racionalizaban la ley. Si encontraban que un mandamiento era difícil de obedecer, ellos no iban delante de Dios reconociendo su impotencia. Señor, perdona mi maldad. Señor, perdona mi pecado. Mira lo que dice la ley. Pero mi corazón no puede responder a ese mandamiento. Ayúdame tú, oh Dios, con tu gracia. No, no, no. Ellos eran demasiado orgullosos para reconocer eso. ¿Qué hacían entonces los escribas y fariseos? Ellos preferían adaptar la ley, rebajar sus demandas. La ley dice que debemos amar al prójimo. Pero como es obvio que de ninguna manera yo puedo amar a aquellos que no me aman, la palabra prójimo debe tener un alcance limitado. Esa es la lógica del fariseo. Sí, sí, sé que debo amar al prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? Ahí está el punto. Debo amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando un intérprete de la ley se acercó a Cristo y le hizo esa misma pregunta? Sí, señor, ¿quién es mi prójimo? Si Cristo hubiese sido un fariseo, de seguro hubiese respondido, oh, pero eso está claro en las Escrituras, tu prójimo es el otro israelita. Tu compañero de raza, tu compañero de religión, ese es tu prójimo y es a esos que debes amar. Ah, ¿y qué debo hacer entonces con los demás? O aborrecerlos naturalmente. Es una lógica muy simple. Amarás a tu prójimo, pero el que no es tu prójimo, tienes permiso de Dios y aún más, tienes casi una orden de Dios a aborrecerlos. Era una lógica simple y hasta infantil. Eso es como cuando yo le digo a un niño, fulanito, no debes pelear con tus hermanos, no debes golpear a tus hermanos. Y al rato viene la vecina a darme la queja de que el niño golpeó al vecinito. Pero fulanito, no te dije, no, 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 papi, acuérdate bien, me dijiste que no debo golpear a mis hermanos, pero tú no me dijiste nada del vecino. Amarás a tu prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, el judío, el judío, los demás yo puedo aborrecerlos. Pero si estos hombres hubiesen estudiado con más atención el Antiguo Testamento, se hubiesen dado cuenta que la palabra prójimo no tenía un alcance tan limitado como ellos entendían. Vamos un momento al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 11, y vamos a leer el versículo 2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, ¿a qué vecino? ¿Al otro israelita? No, 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 está hablando allí de los egipcios. Y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ahora, lo interesante aquí es que la palabra que Reina Valera traduce vecino, es exactamente la misma palabra hebrea que aparece en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora dice Moisés, a estos egipcios que son tu prójimo, pídeles alajas de plata y de oro. Así que la palabra prójimo incluía a esos egipcios que durante cuatrocientos años estuvieron oprimiendo y esclavizando al pueblo de Israel. Levítico, capítulo 19, el mismo texto que acabamos de leer. Levítico, capítulo 19, vamos a leer ahora al final, versículo 33 al 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. La misma orden. Allí se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se dice, amarás al extranjero como a ti mismo. Evidentemente la palabra prójimo y la palabra extranjero son sinónimos en el mismo capítulo de Levítico 19. En la ley de Moisés, en Éxodo, capítulo 20, los diez mandamientos, dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es evidente que se está hablando allí de una persona que es antagónica a ti y contra la cual tú no debes levantar falso testimonio. La palabra prójimo no era tan limitada como los fariseos la entendían. En Lucas capítulo 10 encontramos una parábola de Cristo que explica con más claridad este asunto del prójimo. Ustedes conocen bien esta historia, un intérprete de la ley en el versículo 25. Se le acerca al Señor para probarle y le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Cristo dice, ah, ¿te quieres salvar por obras? Bueno, ahí están los mandamientos, cúmplelos. Sabemos que no podemos guardar los mandamientos. El Señor les dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, hace esto vivirás. Y dice en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a ti mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Wow, Señor, está duro ese mandamiento. Todo depende de cómo lo apliquemos. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le dice, te voy a decir quién es tu prójimo. Una vez un individuo venía bajando de Jericó y le cayeron unos ladrones encima y lo dejaron medio muerto en la carretera. Pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita y no le hizo caso. Pasó un samaritano. Samaritano. Una persona que los judíos aborrecían a muerte. Un perro a los ojos del judío. Pasó ese perro, ese samaritano que tanto aborrecen. Vio al hombre con ojos de misericordia, lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Quién es el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Pregunta Jesús. Para este intérprete de la ley decir el samaritano iba a ser demasiado fuerte. El que usó de misericordia con él. El Señor le dijo exactamente, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ese es tu prójimo. Pero hay algo más. En el Antiguo Testamento encontramos directrices muy claras y precisas en lo tocante al trato que debemos dispensar a nuestros enemigos. Vamos al libro de Éxodo otra vez, al capítulo 23. Éxodo, capítulo 23. No solamente no debemos limitar el alcance de la palabra prójimo, sino que para colmo en el Antiguo Testamento habían directrices muy claras y precisas en lo tocante al trato que debemos dispensar al que nos odia. Versículo 4 del capítulo 23. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si dieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? No. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso está, hermanos, en el Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen que Cristo vino a traer una ley de más misericordia. No, no, no. Es el mismo Dios, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24, versículo 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él, su enojo. Dios estará desagradado contigo. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Cuando el Señor Jesucristo dijo en el sermón del monte, amad a vuestros enemigos, no estaba diciendo nada nuevo. Esa era la misma enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento. Pastor, en el Antiguo Testamento vemos que Dios ordenó a Su pueblo exterminar naciones completas, y en algunos salmos encontramos expresiones que no se compaginan con ese mandamiento de amar a los enemigos. ¿Cómo podremos armonizar estas dos cosas? Hermanos, no debemos pasar por alto esta aparente dificultad. Hay muchos creyentes que se sienten confundidos cuando leen algunos textos del Antiguo Testamento, donde Dios mismo ordena a Su pueblo el exterminio de naciones completas. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, y menciona cuáles son, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y sigue hablando en el mismo tono, las destruirás. Exterminio completo de esas naciones. Hablando de los amonitas y de los moabitas, dice Dios en Deuteronomio 23, 6. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Eso dijo Dios. No procures el bien de ellos. También en los salmos nos encontramos con algunas expresiones que pueden parecernos a primera vista como incompatibles con el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Un salmo clásico es el salmo 69. Salmo 69, versículo 22 al 28. Oigan cómo habla David. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama, Dios, sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tus justicias, que sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. ¿Cómo podemos entender esto? Con amad a vuestros enemigos. Hermanos, esta aparente discrepancia desaparece del todo. Cuando distinguimos lo que es una enemistad personal de la ira santa que debemos tener hacia los enemigos de Dios y de la justicia. Israel era una nación teocrática. ¿Y eso qué significa? Que era gobernada por Dios. Niños, cuando vuestros padres les pregunten en la casa, ¿qué es una nación teocrática? Dile, es una nación gobernada por Dios. Jehová es su rey, Jehová es su gobernante. Y en muchas ocasiones Dios usó a Israel para ejecutar sus juicios sobre naciones que habían alcanzado un grado de maldad tal que era necesario su exterminio. Esto es como cuando tenemos un miembro gangrenado en el cuerpo. Ese miembro debe ser cortado, debe ser mutilado. ¿Para qué? Para que no contamine el resto del cuerpo. Y hay dos ejemplos notables del Antiguo Testamento de naciones que Dios ordenó exterminar, y de paso debo decir que son las únicas dos naciones que Dios mandó en el Antiguo Testamento exterminar completamente. Solo dos. El primer ejemplo es el de Canaán, aunque en Canaán había muchas naciones, pero podemos decir que todos eran cananeos. Esa nación que habitaba la tierra que el Señor prometió dar a Israel como heredad. Los israelitas recibieron órdenes claras, como vimos en Deuteronomio, órdenes de parte de Dios de exterminar esas naciones por completo. Pero hay dos cosas que no debemos pasar por alto aquí. En primer lugar, que los cananeos habían alcanzado un grado tal de defravación, que su mera existencia era un peligro para la santidad del pueblo de Dios, y por supuesto, para el desarrollo de los propósitos redentores de Dios. A través de quienes iba a cumplir Dios sus propósitos redentores para salvar a la humanidad completa, o elegidos de la humanidad completa, a través del pueblo de Israel. La existencia de esas naciones ponía en peligro la integridad del pueblo de Dios. Levítico 18, versículo 24 al 28. Levítico 18 es uno de los capítulos más desagradables del Antiguo Testamento. Se narran allí una serie de pecados horribles, y en el contexto de esos pecados horribles que se le prohíbe al pueblo de Israel, dice ahora Dios en el versículo 24, 4. En ninguna de estas cosas os amansillaréis, pues en todas estas cosas, en todas esas cosas, se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Homosexualidad, adulterio, homolesbianismo, incesto, todo lo que usted se pueda imaginar, está contenido en este capítulo. Y dicen todas esas cosas, se han corrompido esas naciones, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ustedes han visto cuando usted toma algo que está fétido, y eso está descompuesto, y eso le cae mal, ¿qué sucede? Que el organismo tiene una maquinaria natural que devuelve lo que usted ha comido. Dice Dios, la maldad de estos hombres llegó a un grado tal que ni la tierra misma ya podía soportarla. Y en segundo lugar, tenemos que entender que Dios actuó con mucha paciencia con los canoneos, con mucha paciencia. En Génesis 15, no lo vamos a buscar ahora, pero en Génesis 15, versículos 13 al 16, Dios le dice a Abraham, ustedes irán a Egipto, allí estarán esclavos en una tierra ajena por muchos años, pero luego volverán acá, y yo les daré esta tierra. ¿Cuándo? Cuando llegue hasta el colmo la maldad del amorreo. Dice Abraham, yo no te voy a dar la tierra todavía porque la maldad de esta gente no ha llegado hasta el colmo. Estoy esperando pacientemente que ellos colmen la medida. Dios esperó por más de cuatrocientos años para ejecutar el juicio que había decretado sobre esas naciones. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y luego, durante el éxodo, obró Dios poderosamente con su pueblo, librándolos de la esclavitud de Egipto. Los guió por el desierto cuarenta años, y durante esos cuarenta años Dios obró milagros portentosos. ¿Y ustedes creen que los cananeos no conocían esos milagros? Sí los conocían. Cuando los espías llegaron a Jericó, Rahab la ramera le dijo, nosotros hemos oído lo que Dios hizo en Egipto. Nosotros hemos oído cómo se abrió el Mar Rojo en dos. El corazón de este pueblo está temblando por ustedes, pero no se arrepienten. No se arrepienten. Dios le dio oportunidad a ese pueblo y no se arrepintieron. Cuatrocientos años esperando. Por eso dice la Escritura que Dios es tardo para la ira. Dios es grande en misericordia. ¿Cuál fue la otra nación? Los amalecidas. Dios ordenó que esta nación debía ser exterminada, pero también, en este ejemplo es interesante notar que la revelación de ese juicio divino fue dado en los días de Moisés. ¿Cuándo fue ejecutada? En los días de Saúl, más de quinientos años después. Más de quinientos años después. Dios soportó con mucha paciencia el pecado de estos pueblos, pero al mismo tiempo, cuando colmaron la medida de su pecado, Dios actuó con justicia. Una cosa es, entonces, el trato que debemos dispensar personalmente a aquellos que nos hacen mal y nos aborrecen, y otra muy distinta a la aplicación de la justicia divina bajo ciertas circunstancias específicas. Y lo mismo podemos decir de esos salmos imprecatorios, donde el salmista expresa su deseo de que los malvados sean destruidos. Es la gloria y el honor de Dios la preocupación que mueve a estos hombres, hombres, no sus problemas personales. Es el mismo tipo de actuación que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Para defenderse a sí mismo no movió un dedo. Un dedo fue como una oveja al matadero. Pero para purificar la casa de Dios, no tuvo reparos en hacer un azote de cuerda y sacar por la fuerza a los mercaderes que habían profanado el templo, convirtiéndolo en un mercado. ¿Y quién duda de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? La preocupación que David expresa en sus salmos sí lo tocaban a Él, pero no tanto como individuo, sino como rey de esa nación cuyo Dios era Jehová. Los enemigos de Israel no sólo eran enemigos de David, eran enemigos de Dios, eran enemigos de la justicia, eran enemigos de la verdad, eran enemigos de los propósitos redentores de Dios. Eso lo vemos claro en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 19 al 22. Hermanos, sé que nos estamos extendiendo mucho en ese punto, pero es importante, es importante. Y el reloj me está mirando esta mañana con una mirada amenazadora. Vamos a ver qué se hace. Salmo 139, versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. He ahí la preocupación de David. Blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y ahora dice Él, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El problema de los fariseos es que no supieron distinguir entre una cosa y otra. Ellos llevaron estas imprecaciones a un plano personal y terminaron enseñando lo que dice el Señor en el sermón del monte. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso era totalmente contrario al espíritu y a la letra de la ley. Dios nunca ordenó tal cosa. Decía el historiador Tácito, hablando de los judíos en aquella época, estos están siempre dispuestos a mostrar compasión hacia sus conciudadanos, pero llevan consigo para todos los demás el odio que se dispensa a un enemigo. Sí, amaban al judío, pero odiaban a todos los demás. Los demás eran perros. Y en 2 Tessalónica 2.15 el apóstol Pablo los describe como personas que se oponen a todos los hombres. Era ahí la consecuencia fatídica de esa enseñanza farisaica. Y como era lógico de suponer, las doctrinas de los fariseos se encontraron eco rápidamente en el pueblo. Se les estaba diciendo que Dios les daba permiso a seguir sus inclinaciones naturales. No estamos obligados a hacerles bien a todos esos paganos que nos aborrecen. Dios nos manda amar al prójimo, pero esa gente no es nuestro prójimo. Y el pueblo encantado decía, ¡Amén! ¡Amén! Esa enseñanza nos parece lógica, razonable. Pero ahora viene Cristo y dice, esto es lo que os fue dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ven, hermanos, cómo ciertamente Cristo vino a cumplir la ley y los profetas? Eso fue lo mismo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuvieres, dale a beber agua. No son dos dioses distintos los que encontramos en ambos testamentos. Es el mismo Dios, con el mismo carácter, lleno de justicia, pero también de misericordia. Es indudable que la bondad y la misericordia de Dios se revela con mucho más amplitud en el Nuevo Testamento. Cristo trajo consigo una revelación más completa, más clara, pero una revelación que no contradice la imagen que Dios da de sí mismo en el Antiguo Testamento. Habiendo considerado la forma en que los escribas y pariseos distorsionaba la ley, veamos ahora más de cerca las enseñanzas de Cristo acerca del trato que debemos dispensar a nuestros enemigos. ¿Qué dice el Señor aquí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si dices ser hijo de Dios, si profesas ser cristiano, he ahí la manera como debes comportarte hacia aquellos que te aborrecen. No sólo debes frenar el deseo que tienes de vengarte, eso podría hacerlo un pagano civilizado. Debes procurar activamente su bien. El Señor dice aquí que si una persona te hace mal, debes tratarla con benignidad, debes hacerle bien. El amor del que Cristo habla en este pasaje es mucho más que un mero sentimiento. Aquí no se nos manda a sentir de esta o de aquella manera hacia esta o aquella persona. Lo que se nos manda aquí es a tener una actitud de benevolencia hacia todos, incluso hacia aquellos que nos hacen mal. Noten cómo el Señor plantea el asunto desde una perspectiva práctica que va más allá de los sentimientos. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo, Señor? Bueno, en primer lugar, bendecid a los que os maldicen. Y la idea aquí es la siguiente. Háblale con gentileza, háblale con bondad, aun cuando Él te ha hablado duramente. Bendícelo, aunque Él te haya maldicho. El apóstol Pedro dice algo similar en su carta, en primera de Pedro 3, 8 al 9, dice, no devuelvas mal por mal, antes bien, bendición por maldición, bendición por maldición. Nuestro hablar debe de notar que somos distintos, que no usamos palabras para herir innecesariamente, que no usamos nuestra lengua como un instrumento de venganza. Debes bendecir al que te maldice. Pero más aún, dice Cristo, debes hacer el bien al que te aborrece. Tu benevolencia, dice el Señor, no debe manifestarse únicamente hacia aquellos que te tratan bien, hacia aquellos que te tratan con cortesía, con amabilidad. Además, debes igualmente procurar el bien de aquellos que han manifestado de un modo u otro que no te soportan. De aquellos que a la clara se han hecho ver que tú no eres de su agrado. Sabemos que hay personas que poseen tal capacidad de obviar que se sitúan a sí mismas fuera del alcance de nuestra benevolencia. Huyen de nosotros y no podemos hacerles bien. Pero tan pronto encontremos la oportunidad de servirles, de ayudarles, debemos hacerlo. Y de hecho, hay algo, al menos en el texto, que podemos hacer por nuestros enemigos no importa qué tan lejos estén de nosotros. ¿Qué es? Orar por ellos. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, pastor, pero yo he orado mucho por esa persona, que Dios le quite la vida. No, pero no es de eso. No es de eso que se está hablando aquí. Es orar por su bienestar, por el bien de su alma. Orar por su salvación. Y si la persona está enferma, orar que Dios lo sane y que Dios use esta enfermedad para traerlo a la cruz de Cristo. He ahí, hermanos, lo que el Señor espera de aquellos que llevan consigo su nombre, el nombre de cristianos. Ellos nos ven como sus enemigos. Nosotros los vemos como nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que su odio responde al hecho de que son esclavos de sus pecados y de sus pasiones. Por eso, los vemos con compasión. Sentimos misericordia por ellos. ¡Nos dan pena más que odio! Amigo, esa es la visión que los cristianos tienen de la vida. ¡Esa es la visión que los cristianos tienen de la vida! En 1567, el rey Felipe II de España designó al duque de Alba, como gobernador de la parte baja de la nación, de la parte baja de España. El duque era un cruel, cruel enemigo de los protestantes. Así que no tardó en usar su posición para perseguirlos. Y cuenta la historia que en una ocasión se dictó sentencia contra un cristiano que tuvo que huir en medio del invierno. Y dice la historia que éste era seguido de cerca por un soldado que lo perseguía hasta que llegaron a un lago congelado. El creyente pudo pasar el lago sin problemas, pero tan pronto llegó a la otra orilla, escuchó que el soldado se había quebrado el hielo y había caído en el agua helada, y el hombre estaba pidiendo socorro. ¿Qué hacer? Devolverse era poner en riesgo la vida. No devolverse era dejar a ese hombre morir. A este cristiano no le importó ser capturado y torturado, o aún caerse él mismo bajo el peso del hielo quebradizo, y volvió a rescatar al hombre que lo perseguía. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Eso no es opcional. Este cristiano no tenía otra opción. Él tenía que devolverse a socorrer a ese hombre. Ahora, es muy improbable que alguno aquí tenga que pasar por un trance tan dramático. Pero todos tenemos aquí que lidiar con este problema día tras día, porque vivimos en un mundo muy agresivo. Cuando menos lo esperamos, nos encontramos con alguien que nos ofende, con alguien que nos ultraa, con alguien que nos humilla, o nos hace daño en algún sentido. Y el Señor dice que si somos cristianos, debemos mirar a esas personas con ojos compasivos. Ellos actúan así porque no tienen la gracia de Dios para frenar sus impulsos. Ellos no tienen la gracia de Dios para actuar con tolerancia y con paciencia. Hermanos, debemos tener misericordia de esa gente. Debemos tener misericordia de esa gente. Yo no quiero ser reiterativo en esta mañana, pero debo insistir que esa es la única visión posible si tú dices ser cristiano. Hermano, el problema de esa gente no es que te odie a ti. El problema de esa gente no es que me odie a mí. Su problema es que no conocen a Dios y dan camino a una condenación eterna sin saberlo. Ese es el problema. Cuando el Señor estaba recibiendo el embate de una multitud enardecida y llena de odio contra Él, ¿cuál fue su reacción? ¿Acaso se quejó de la ingratitud de estos hombres y mujeres que durante tres años y medio habían recibido el beneficio de su ministerio? ¿Sacó Cristo a colación en ese momento quién era Él, el Dios Todopoderoso, Creador y Sustentador del Universo? ¿Fue eso, hermanos, lo que hizo Cristo? La Biblia dice que el Señor oraba continuamente, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Esa gente ignora, oh Dios, el pecado tan grave que están cometiendo delante de ti, y mi alma, dice Cristo, siente compasión por ellos. Si profesas ser cristiano, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, esa es la actitud que debes asumir ante el odio de los hombres. Ellos maldicen, ellos ultrajan, ellos persiguen, ellos aborrecen. Nosotros en cambio bendecimos, hacemos bien y oramos por ellos. Y yo te pregunto, ¿a cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿A cuál de los dos grupos? ¿Al grupo de los que maldicen? ¿Al grupo de aquellos que son duros con sus palabras? ¿Aquellos que ofenden a medio mundo cada vez que abren la boca? ¿Aquellos que tienen problemas con todo el que les rodea? ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿O al grupo de aquellos que bendicen a un aquellos que le maldicen? Porque unos son hijos del diablo y los otros son hijos de Dios. ¿A cuál de los dos grupos, hermano, amigo, a cuál de los dos grupos perteneces tú? Unos son hijos del diablo, y por eso reflejan su carácter. El diablo es homicida desde el principio. Los otros son hijos de Dios, y los hijos se parecen a sus padres. Si eres hijo de Dios, debes reflejar en alguna medida el carácter de nuestro Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios? Dios, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La idea no es, hagan eso para que lleguen a ser hijos de Dios. No, esto contradeciría por completo el mensaje del Nuevo Testamento. La salvación es por la fe, por la gracia. La idea es, más bien, actuando de ese modo, manifestarán al mundo cuál es el carácter de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos. Es su sol, son sus nubes, y Él puede hacer con ellas lo que le plazca. Dios pudo haber decretado que su sol beneficiara únicamente a aquellos que le aman. De hecho, ya Dios lo hizo en una ocasión. ¿No recuerdan ustedes las plagas en Egipto? Había luz en la casa de los israelitas, había oscuridad y tiniebla en la casa de los egipcios. Dios puede hacer eso, es su sol. Él puede decretar que los rayos del sol hagan bien a los cristianos y le dé cáncer a los impíos. Es su sol, son sus nubes. Pero Dios no lo hace así, y allí está Dios contemplando a la humanidad, y sabe que en este campo hay un agricultor que lo odia, un agricultor que blasfema a su nombre, que probablemente su esposa es cristiana, y ese hombre agricultor le hace la vida imposible a su mujer cristiana, y se burla del Evangelio, y se burla de Dios, y Dios hace que llueva en su campo, y que sus frutos fructifiquen, y que sus bajas tengan hierba para comer. Dios lo hace así. Si tú dices, ser hijo de Dios, he ahí, hermano, el carácter que debes manifestar al mundo. El asunto no es amar a los que te aman, porque eso lo hacen también los paganos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cómo veían los judíos a los publicanos? Ah, como unos ladrones, como unos extorsionadores, como unos hombres traidores en quienes la gracia de Dios no había actuado, los publicanos eran lo peor. ¿Sabe lo que dice Cristo? Si tú solamente amas a los que te dijeron, ese es tu nivel. Versículo 46, 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué pregunta? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Los paganos que no conocen a Dios? Cuando alguien los saluda con amabilidad, ellos devuelven el saludo con la misma amabilidad. Pero los cristianos son distintos. Los cristianos han muerto a sí mismos y por lo tanto pueden amar a aquellos que le aborrecen. Hermanos, ¿qué es lo que impulsa a Dios a actuar con benevolencia hacia los hombres? ¿Qué es lo que mueve a Dios? ¿Es acaso que Dios ve algo bueno en nosotros? No, hermanos. Dios actúa independientemente de nosotros. Independientemente. Dios no nos trata de acuerdo a lo que somos. Él nos ama por el puro afecto de su voluntad. ¿Saben que una de las tragedias más grandes del ser humano radica en el hecho de que nosotros somos gobernados por los demás? Esa es una de las más grandes tragedias del hombre. Nos movemos de acuerdo a los que digan o hagan de nosotros, a la forma en que nos traten. Si nos saludan con afecto, saludamos con afecto. Si nos tratan con frialdad, nos tratamos con frialdad. Los demás gobiernan nuestra vida. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que si eres cristiano, eso no debe ser así. Debemos llegar al punto en que los demás no nos gobiernen. Debéis gobernaros por un principio diferente, dice el Señor. Es el amor implantado por el Espíritu Santo en vuestros corazones el que debe moverlos. Como bien señala Oswald Sanders, y ya estoy terminando, el Señor espera de Sus discípulos una conducta que sólo pueda ser explicada en términos sobrenaturales. El Señor espera de los Suyos una conducta tal que sólo pueda ser explicada en términos sobrenaturales. Los demás deben ver que algo ha sucedido en nosotros, algo que no puede ser explicado en términos humanos. Si nos comportamos como se comportan los hombres decentes y civilizados, ¿qué dirán los demás? Que somos seres decentes y civilizados. Pero entonces viene esta pregunta del Señor, que debe, hermano, en esta mañana romper tu corazón y tu conciencia. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Hermanos, eso debe ponernos a pensar. ¡Ah, pastor, yo leo la Biblia todos los días! Muchos inconversos leen la Biblia y hasta la estudian en los seminarios. ¡Ah, sí, pero yo también oro! Lo mismo hacen los maometanos, y créeme que a veces con más regularidad. ¡Ah, pastor, pero yo también voy a la iglesia! Créeme, amigo mío, que en este momento alrededor del mundo entero hay un montón de impíos sentados en los bancos de diferentes iglesias. ¿Qué hacéis de más? La conclusión del Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto, por supuesto, no significa que debemos ser impecables. De este lado del cielo nadie será perfecto en ese sentido. Es hablando del amor. Es hablando del amor. Cuando decimos que algo es perfecto, lo que queremos decir es que es completo, que no le falta ninguna parte. Un niño acaba de nacer y decimos, está perfectamente bien, pero eso no quiere decir que el niño ya alcanzó su madurez. Sencillamente queremos decir que tiene dos piernas, dos manos, dos ojos. Está completo. El Señor dice, sed perfectos en amor. ¡En amor! ¡En amor! El no cristiano no es perfecto en su amor porque sólo ama a los que lo aman. Pero vuestro Padre no es así. Sed pues vosotros perfectos como Él, que vuestro amor sea para todos. Sabemos que de este lado del cielo no podremos llenar la medida a cabalidad, pero si eres cristiano, debes estar haciendo un esfuerzo consciente por encaminarte hacia esa meta. Y a las personas que nos visitan, si estás pensando que la demanda del cristianismo es imposible de alcanzar, amigo, tú has dado en el clavo del asunto. Si es imposible de alcanzar, eso no es posible en nuestras propias fuerzas. Eso sencillamente no es humano. El hombre es demasiado orgulloso y demasiado egocéntrico para actuar así. Por eso Cristo vino al mundo, porque nosotros no podíamos llenar la medida. Pero Él la llenó a la perfección. ¿Y sabe qué ha prometido Él, amigo mío? Ha prometido dos cosas. Primero, poner su justicia perfecta en tu cuenta, si vienes a Él en arrepentimiento y fe, como si tú hubieses hecho lo que Él hizo. Pero más que eso, Él ha prometido coger tu corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne y capacitarte para vivir de acuerdo a esas normas de justicia contenidas en el sermón del monte. Sí, no llegaremos a ser perfectos nunca. Pero el cristiano que ha sido transformado de ese modo se esfuerza y corre para alcanzar esa meta. ¿Puedes tú decir con una conciencia limpia que esa es tu meta, amigo mío? ¿Ser como Cristo? ¿Te estás esforzando por imitarle en esto? No es amando a tus enemigos que vas a ser salvo, es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe tienen este carácter, ellos aman aún a sus enemigos. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por nuestro bendito Salvador. Gracias, oh Señor, porque si tú nos hubieses dejado por nosotros mismos, oh Señor, nos habríamos endurecido de corazón a tal grado que no habría para nosotros salvación. Pero gracias porque Cristo es un gran Salvador. Gracias porque tú prometiste en tu palabra como parte del nuevo pacto tomar el corazón de piedra de los hombres pecadores y ponerles un corazón de carne. Y ahora te suplicamos en esta mañana, oh Señor, en primer lugar, que tú despiertes a algunos que están aquí, dormidos en sus delitos y pecados creyendo que son creyentes. Padre, ten misericordia de ellos y ayúdanos para que podamos evaluar nuestra propia fe con objetividad. Ayuda a otros, oh Señor, que están luchando con su pecado, que no se desalienten en esta mañana al escuchar estas cosas y que entiendan que su misma lucha, que su misma lucha, oh Señor, es un síntoma de que la gracia de Dios ha operado en ellos. Pero a otros, oh Señor, te suplicamos que tú demuestres en esta mañana que tu brazo no se ha cortado para salvar. Trae a algunos, oh Dios, al arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.